¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ah, yo estoy de vacaciones y hoy no quiero cocinar. Así que me voy a preparar un sándwich, aunque algunos dicen sanguche, he oído decir sanguche, sándwich, ¿de qué quieres un sándwich? De jamón y queso, todo el mundo le pone jamón y queso a los sándwiches, pero yo me pregunto, ¿por qué? Yo cuando estaba en mi tierra recuerdo unos sándwichotes que me hacían con higos maduros y tú le pones a los higos maduros un poquito de sal, un poquito de pimienta, cierra el pan y ¡aum! Estos son sándwiches, ahí se llamaban panini, panini quiere decir pan pequeño. ¿Por qué se llama sándwich? Sándwich. No lo puedo escribir ahorita, ¿lo escriben en la tabla? Ah, en la pantalla aparece. No, 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 no me digan nada, mejor cállense. El director, la cámara uno, la cámara dos y la cámara tres, cállense. ¿Dónde íbamos? ¿Por qué se llama sándwich? Simplemente porque inventó meter algo dentro de dos tajadas de pan y comérselo con algo y eso es sándwich. Él se llamaba Gregory Sandwich. Por eso en el mundo entero ahora, sándwich es sándwich. ¿Estamos claros? Sí. Así que un sándwich es el nombre de una persona que le jugaba, le gustaba mucho jugar, baraja, jugaba de todo. Era un jugador que jugaba profesionalmente para ganar dinero. Entonces, lo que obsequiaba a los que jugaban con él, le daba dos tajadas de pan rellenado con algo. Ahora, yo me pregunto por qué en Venezuela todos los sándwiches, o el 98% de los sándwiches son, ah, voy a hacer uno yo aquí, son buenos, por supuesto, pero siempre jamón y queso, jamón y queso, jamón y queso. Le vamos a poner un poquito de lechuga, para que no digan nada. Ahora, le ponemos un poco de queso amarillo, para que no digan nada. ¿Otra? ¿Cómo? ¿Otra? No, porque otra no, está muy caro. ¿Mostarela? Está muy caro. ¿Mostarela? 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 ¿Quién quiere mozzarella? ¿A usted? Ah, por eso que lo llaman toshío mozzarella. Ah, bueno, está bien. Entonces, he hecho esto, ya está listo el sándwich. Lo quiere caliente o lo quiere frío, pero siempre jamón y queso. Entonces, si despierta, es bueno, puede tomar tomate. ¿Qué más le quiere poner? Usted le pone aguacate. Eh, ya. Bueno, fíjense ustedes. Los sándwiches se pueden, un pan se puede rellenar con lo que quiera. Siempre se va a llamar sándwich, porque sándwich fue el que por primera vez metió algo en dos tajadas de pan y se lo dio a sus invitados, a sus que estaban a su alrededor. Hay tantas cosas que yo quisiera contarle en un programa, pero las tijeras de estos que me rodean, a cada rato me están cortando. Bueno, después le contaré el Carpaccio, por ejemplo. Carpaccio es otro cuento, que la gente pide un Carpaccio y no sabe de qué está hablando. Carpaccio. Ah, porque Carpaccio. Ahora han inventado hasta Carpaccio de Calabacín. Dios mío, por favor, Carpaccio es Carpaccio. Y ese nombre fue inventado por un tal señor que se llamaba Carpaccio. Era un pintor de mala monta, de mala fama. Pintaba cualquier cosa para poder comerlo. Se quedaba en un restaurante y le daban un plato de pasta. Por eso salió ese Carpaccio. Pero eso hablaremos más a largo cuando hagamos un Carpaccio aquí. Pero, por favor, no hagan Carpaccio de Calabacín. Es una madera de gallo, para decirlo en criollo. No hagan Carpaccio de cualquier cosa. Ahora lo cortan finito y eso lo llama Carpaccio. ¿Cómo se ha deteriorado la cocina? Y es por eso. ¿Cómo estamos? ¿Quién quiere que me coma el sándwich ahorita? A torcido se lo damos. ¿En las redes sociales? Las redes sociales las pones tú en la pantalla. Todo el mundo me... Todo el mundo me... Tome, tome. Yo sé... Todo el mundo sabe que eres feo. Póngase, prende esa cámara, mira. Ahí está el sándwich. Disculpe la servilleta, se la debo, están muy caras. Y están escasas. Bueno, ahorita ya me están señalando ya cuál dedo es. Son los dos dedos. O uno. Ya nos vamos para arriba. Bueno, vamos, máster. Regresamos en menos de que canta un gallo porque a esta hora los gallos ya no cantan. Cantarán las gallinas, pero los gallos ya no. Este... Y es...